saludo buenas mi colegas barbero tremendo barber una de más aquí en su programa tremendo barber show señores agradeciendo por el apoyo que me están dando cada día más a nuestra plataforma informativa de lo que es la industria de la barbería tenemos una entrevista hoy exclusiva con lo que es sueto barber mi hermano cómo te sientes en el día de hoy cuéntame qué tal todo bien trabajando como siempre ya aquí en casita ya con los nenes esperando que empiecen unas peleas de boxeo esta noche que bien que bien señores yo realmente no conocía del trabajo de este señor y estaba encarneando su instagram y de verdad que ha trabajado con muchísimos artistas y tiene muchísimos trabajos buenísimos una constancia más un ejemplo más de que muchos barberos que no trabajan las redes realmente que no están acostumbrados a darle dura a las redes y son los barberos que realmente aportan y que son duros de verdad y tú eres uno de esos yo me atrevería a decir muchas gracias muchas gracias de verdad que sí para las personas que me imagino que entraron y vieron el título sueto barber se estuvo prácticamente se podría decir no sé si en un pequeño conflicto y por eso me llamó mucho la atención para que la para aclarar algunos puntos pero no todo girando lo que es a tener controversia vamos a decir personales cosas personales simplemente aclarar y más que todo motivar y que los colegas barberos aprendan antes que todo me gustaría llegar a ese punto que sé que muchos entraron para saber qué fue lo que pasó contigo y otro colega barbero pero vamos a saber un poquito más de ti de dónde tú eres de dónde vienes háblame un poquito de cómo empezaste en la industria de la barbería pues mira soy de puerto rico si original pues decidí estudiar lo que es barbería en ese tiempo en puerto rico pues no existía barbería en las escuelas el estilismo y como hablando de qué año no 27 uff yo llevo 24 años cortando pelo wow mucho tiempo sí en el en el 99 decidí mudarme para nueva york ahí empecé full la barbería ok en 2005 toco miami pues nada en miami tenía un vecino que leo fashion donde él trabajaba y con muchos artistas a comprar ropa y una vez yo en en la conversación de vecino le dije mira si algún artista llega y necesita un barbero me avisa para ese tiempo no había instagram no había redes sociales ok recortar cuando él me llamó la primera vez fue para recortar a esto era el padre wow a esto era el padre pero el padre yo lo estuve recortando como un año cuando hizo el último disco de él iba dos veces semanales antes por la voz se regaba en el mismo puerto rico con los artistas de ahí me tocó mi segundo artista falcángel por ahí seguí con jory randy que todavía estoy con ellos emilio estefan guay trevor clan calle 13 mambo king o sea es recortado mucha gente pero buscando otros caminos pues me separé de la barbería un tiempo haciendo unos negocios con con mi hermano ok ya tú sabes cómo es la cosa y nada volví a la barbería y pues ahí sigo luchando pero ahora pues las redes sociales es un es algo muy fuerte y lo estoy llevando pero no al nivel que hay que llevarlo como como otros barberos colegas como el por y todo eso ok si mira se podría decir empezando se podría llamarte que tú eres un celebrity barber entonces se podría decir porque tienes una una cartelera grandes de artistas pero antes de llegar a ese punto de los artistas me gustaría conocer más de tu historia tú llegaste a qué edad a eeuu pues simplemente yo tenía 20 años cuando llegué 20 años trabajaste en new york a los cuantos al a en qué momento tú estando en new york dice te mueves para miami por cuál fue el motivo y mira la verdad que tú dijiste tengo que salir de new york pues fíjate no que quería salir de nueva york porque en nueva york se vivía cómodo sí sino que cuando llegó a miami pues tú vuelves a ver lo que tú ves en tus islas las palmas la playa lo caliente hasta los lagartíos que tú no ves en nueva york y entonces esa vez tenía mucha familia acá mi papá mis hermanos soy de sabes que vamos a empezar a buscar para mudarnos para para miami y decidí este yo creo que fue como al año y medio dos años después de haber venido de vacaciones que me mudé para para acá explorar empezar de nuevo ok pero hubo algún motivo específicamente por el que motivo 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 de nueva york no no me fui por ningún motivo ni económico ni nada sino que era más parecido a la isla y pues tenía mi familia acá me surge la curiosidad y te pregunto porque hemos hablado en un sinnúmero de podcast sobre el uno moverse y salir de su área de confort entonces veo que muchos de los colegas barbero me ha podido dar cuenta que se han destacado a nivel de las redes y que han sido grandes la mayoría no están en nueva york están están en otro estado y creo que miami al igual que orlando son buenas plazas entonces tú crees que definitivamente influyó porque tú empezaste en new york trabajando con artistas pero influyó miami para que tú sigas escalando con esos artistas lo que lo que lo que pasa con miami con los artistas con los cantantes es que acuérdate que todas las bases de estudio de disquera los canales de televisión todos en miami miami entonces pues ya todos tenían que venir a miami a hacer algún tipo de promoción hasta el punto que ya empezaron a mudarse a miami o sea la la mitad de género te vive entre miami y orlando si hay demasiados artistas que viven por acá porque todo se hace más fácil me pareció algo curioso que no quiero que se me vaya a olvidar yo hice una entrevista con el chory barber hizo una entrevista también con con el bory que ambos son grandes celebrity barber muy buenos y que han recortado una serie de artistas que tú has mencionado y entre uno de ellos está arcángel me pareció curioso que uno de los primeros que el bory recortó al igual que el chory fue arcángel y tú me dices que arcángel también fue el segundo arcángel cuando yo lo empecé a recortar ese fue mi segundo artista cuando yo empecé a recortar arcángel te voy a decir que no había hecho ni su primer disco inclusive fui con él para su primer party en miami él estaba grabando el disco inclusive no tenía ni al hijo todavía ok y pues tuve un tiempo bregando con él pero como te dije como me salí del negocio un tiempo ok pues se perdió todo todo eso bien mira algo tú que ya tienes esa experiencia de trabajar con artistas y algo que se me ha quedado preguntar a los otros celebrity barber y te lo voy a preguntar a ti cómo tú crees que realmente es lo que más influye en esto de trabajar con artistas porque hay muchas cosas que influyen primero creo que una de ellas es la responsabilidad puntualidad la disciplina que muchos de ellos necesitan o sea ellos siempre están tú tienes que estar para los artistas no ellos para ti casi siempre ni seguro ni muchos van a la barbería hay que ir a recortarlo donde ellos te digan pero también está el trabajo o sea cuando hablo del trabajo el talento o puede ser también muchas veces la influencia o sea que alguien te sugiera en tu caso que tú crees lo que más vale para tu trabajar con artista y aparte de eso cuál ha sido el caso tuyo de esos tres pues mira en mi caso como te dije cuando empecé fue aquí en miami fue a través de un vecino que trabajaba con ellos o sea como activista o sea que ahí fue influencia pues ese fue para esto el padre después de cuando esto el padre antes era un poquito más difícil con esto el padre el grupo era una persona del grupo de trabajo del dejo de trabajar con él empezó a trabajar con el can y esa misma persona en puerto rico cuando artistas iban para miami le decía que me llamaran o sea yo recibía porque no había instagram ni nada yo recibía llamadas de momento mira soy fulano para y yo a veces ni me lo creía que la persona que el artista me estaba llamando o sea me pasó con 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 yori randy cuando la canción de no te veo la primera que ellos vinieron para los billboard me llamaron y al compadre mío que trabajaba conmigo y era este me llamaron supuestamente la gente de yori randy vente conmigo para el hotel porque yo no sé si es un truco una trampa o algo porque se me está raro que me llamen sin yo darle número ni nada y así fue como empezó como empezó todo eso sí para el artista mi personal y creo que que los los barberos quebran con artistas primero yo cuando voy no llevo a nadie número uno ok va solo voy solo a menos que no sea que me ha pasado que he estado con mis nenes con con alguien mira voy a ir con mis nenes porque lo tengo encima porque tú sabes que yo te llaman de la nada mira puedes venir ahora lo número 2 es tratar de no no ser fanático voy como el pero aunque te pongas nervioso lo que sea cuando yo normalmente cuando ellos me empiezan a hablar de la música es que donde yo hablo de la música si no no estoy en la pregunta si tienes que hacer tienes que recortarlo bien porque si no no te vuelven a llamar sí y ser responsable o sea para un vídeo si te dicen en el caso con lo más que yo creo que con jory randy si hay un vídeo ellos me mandan ya todo el todo lo que hace el productor del vídeo me lo envían para ver dónde son la los locations a qué hora hay que estar sobre ya a esa hora yo estoy ahí y estoy listo para trabajar aunque el artista llegue dos horas tarde ok pero ya tú estás cobrando por por ese tiempo y por todo eso eso son para mí las cosas más importante más importante y no llevarla a nadie porque se sienten incómodos porque ellos están en su sitio de de privacidad o sea si no es el artista en ese momento si no tú estás recortando al ser humano real sí tú sabes que hoy en día la barbería ha subido mucho suelto te puede llamar suelto te dicen así suelto me dicen suelto ok suelto hoy en día la industria ha crecido bastante realmente muchos estamos claro de eso los valores que nos escuchan saben que es así que ha subido mucho de nivel ya hay barberos cobrando 100 dólares 125 dólares 150 hasta 200 2 y medio el tú trabajar con artista se podría decir tú que tienes la experiencia que vale la pena o sea el precio que te puede pagar un artista vale la pena el tú tener esa responsabilidad de que fácilmente si un artista te te escribe a las dos de la mañana tú tienes que ir a recortarlo a esa hora pues si vale la pena porque a veces este o sea el dinero el dinero es bueno número uno número dos en mi caso con con varios artistas pues ya me paga la compañía su disquera no me paga el artista y pues el mismo artista me dice mira entonces a la disquera le vas a cobrar tanto o sea le vas a cobrar más y tiempo es bueno como me ha pasado en el caso tuyo cuando tú cobras en el caso tuyo cuánto cobras a lo o sea yo cuando cuando yo salgo de mi barbería todo depende de la distancia empiezo en 150 dependiendo la distancia si es en brico que me queda cinco o seis minutos lo que ya dependiendo la distancia a la hora cuánta gente son el artista mayormente te digo la verdad que eso es otra que que te mataría que porque la persona artista pues mucha gente piensa que porque ella es artista son millonarios y no sabemos todo lo que hay detrás de un negocio de la música entonces yo recobro común como una persona regular que yo voy que si un ejemplo tú me llamas a yo recortarte a tu casa pues te voy a cobrar como te dije dependiendo la distancia y todo eso es lo mismo que lo va a cobrar a ellos queda de ellos de darte más pero tampoco abuses porque fue la primera y última vez que te llamaron y en ese en ese caso que tú me dices que en caso de que yo te quieran darte más quién ha sido si se puede decir quién es que más te ha pagado y qué monto pues mira esto recuerdo no te puedo decir así porque no quiero quedar mal con con ninguno que de momento esté viendo el show pero te puedo decir que vamos a hablar de los tiempos de un de una persona que ya no está en el negocio como el store el fader el store el fader para ese tiempo me me pagaba 200 dólares cada corte y yo lo recortaba dos veces a la semana wow y era un corte de la una y medio arriba un blog ahí todo tumbarle cuatro peditos en la chiva muy fácil eso es este fuite pero no me digas no me digas quién fue pero el monto que más te han pagado por un corte un artista que tú recuerdes de un artista solamente sí todo eso que no fue artista si ves mi página fue un jugador de soccer ok cuánto estamos hablando 800 800 wow oye uno sale de ahí motivado y lo más rico que fue que fueron cuatro días antes de irme de vacaciones oye cayeron bien y no si ves si ves este en mi página me vas a ver con fotos con messi neymar eso es otra que tuve tuve la dicha y la suerte eso sí lo busqué yo mismo a través de instagram ok me dio con escribir ellos tenían un juego aquí contra el real madrid yo no soy del soccer yo sé los nombres pero no soy persona que sabe pero le escribí a cada jugador wow en serio sí y al otro día de yo enviarles vi la foto de neymar que estaba en el hotel en brico y se tiró una foto y había dos jugadores abajo yo le escribí a esos dos jugadores y a la hora uno de ellos me contestó wow cuando ese jugador me contesta pues terminé por dos días yendo a al hotel a recortar a los jugadores del barcelona en este lado del mundo soy el único barbero que ha recortado no lo recorta todo porque de verdad que ellos tienen una una doctrina bien fuerte y estaba muy agregado que a ocho personas pero soy el único barbero en este lado del mundo que ha recortado al equipo del barcelona wow como te digo incluyendo si puedes ver la foto tengo Machirano Messi Neymar Suárez otros jugadores que como te digo como no sé no se los nombran wow increíble de verdad que miren lo que nosotros podemos lograr señores a través de lo que es nuestra profesión eso es lo mejor una de las cosas más bonitas que tiene nuestra profesión que nosotros o sea nosotros podemos llegar a quien sea al doctor al pelotero al jardinero desde lo más bajo hasta lo más alto el Big Papi también si lo ves ahí podemos podemos hacer un un top de que tú puedas ir mencionando que tú recuerdes vamos a hacer el la persona top de todo pues fue Messi 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 eso en el solo de los peloteros David Ortiz del pelotero David Ortiz y Alijo y Alijo que él va cada dos semanas a la barbería que el año que viene ya lo están firmando es tremendo talento que se llama D'Angelo Ortiz tremendo talento y los artistas artistas pues tengo Barboni tengo Zuna Emilio Estefan tengo Calle 13 productores Mambo King Eladio Carrión Joel y Randy bueno tengo unos cuantos oye algo Anthony me puedes dar cuenta de los Celebrity Barber que independientemente de que estos artistas muchas veces pegan su cuerno que la mayoría tienen que hacerlo porque si tú no puedes tienen que llamar a otro barbero pero independientemente de que ellos tengan que pegar su cuernito e irse para otros barberos ya sea porque no están en la localidad ya sea por el tiempo por la rapidez porque tú no estés disponible veo que ciertos Celebrity Barber tienen un artista que se podría decir que tú que eres el barbero oficial por ejemplo veo que el Body Barber se podría decir que es el barbero oficial de Nicky Young el Chori es prácticamente de Farruko ¿cuál sería el artista con quien tú has conectado más que se puede decir aunque tú no sea el barbero oficial pero que se puede decir que incluso han llegado a tener una amistad? Yori Randy estoy con ellos del 2006 y yo he ido a Orlando inclusive mañana me toca con ellos ellos tienen una actividad en Miami y ya me hablaron para subir hablando con ellos la semana que viene antes de la pandemia ya me estaban ofreciendo trabajo para irme a viajar con ellos y nosotros tenemos una amistad de que ahora mismo pues Randy está viviendo en Miami y nosotros comunicamos cada rato él me llama para cualquier cosa yo lo llamo a él para cualquier cosa porque ya es o sea ya ellos para mí no es yo el Randy el artista ya somos como el caso del Bori con Nicky Young que ellos son hermanos los de Farruko con el Chori que ellos se van a correr y esquí a hacer de todo ya eso pasa de ser solamente barbero y artista pues yo te diría que esos esos son los míos esos son y que tú crees que influyó que hubo de diferente para que sean ellos y no otros que tú has tenido la oportunidad de cortarle el pelo pues de verdad que no primero que nada son bien humildes número dos pues esa parte queda para mí a discreción del artista ok pues he tenido la dicha de que ellos pues no llaman a más nadie inclusive cuando yo estaba en Florida y están en otro en otro county pueden estar a tres horas pues ellos me están llamando y me pagan hotel gasolina todo lo que necesiten y aquí pues en verdad que no están no llaman a más nadie y eso queda de ellos porque como te digo ha pasado el caso que puedes ver que yo un día yo un día puedo recortar el can un día lo puedes recortar el Chori pero no es lo mismo que ya Farruko que se recorta con el Chori ni Kiyan no va a soltar al Bori nunca no va a soltar al Chori pues en mi caso con Jori y Randy no me van a soltar que bien que bien porque porque yo lo diga sino es por la relación que tenemos y como ellos son ya yo creo que es más una lealtad que que se que se forma con los años y y la disciplina y la experiencia y y la responsabilidad es muy importante que bueno que bueno me alegro mucho mira algo eh eh Miami wow Miami hay mucho talento mucho 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 de verdad que sí eh como dije al principio señores eh eh suelto no es un barbero que se ha destacado yo te fui honesto desde que hablé contigo de que no sabía de tu trabajo o sea no te conocía y eso no es nada malo porque hay que destacar todos los días señores hay yo conozco barbero bueno yo que estoy haciendo este este tipo de trabajo que es una plataforma informativa o sea todos los días hay barbero buenísimo con muchísimos seguidores con muchísimo talento con poco o sea todos los días yo conozco barbero nuevo y de verdad que la industria es muy grande de verdad que sí eh por qué tú no has explotado ese potencial de tener esa oportunidad de recortar artista por qué no lo has explotado en las redes sociales pues mira de verdad que que me tendría que o sea sé de las redes sociales me tendría que meter un poquito más pero en mi caso con las redes sociales como el instagram pues yo le meto promoción me interesa más meterle promoción pero lo que es miami porque a mí lo mío es mi pensar en las redes sociales es importante para tu promoción pero mi promoción es yo coger clientes o sea yo enseño mi trabajo yo le meto la promoción en mi trabajo en el instagram en google porque yo me hago mi misma promoción en todo en todo lo que es para google google business todas esas cosas pero lo mío es no ponerlo mundial sino miami porque me interesa coger clientes ok en una parte es buenísimo porque te lleva a otros niveles como el body el body es mi hermano y el body yo lo admiro con todo y que es o sea el lado mío es un chamaquito que lleva poco tiempo en otras palabras el body ha llegado a niveles que admirables o sea es una cosa que brutal o sea el chamaquito vive como un rey para ser un barbero o sea cuando tú lo ves a él cuando lo conoces personal y ves todo lo que él ha hecho o sea muchas personas no van a creer que el nivel de vida que él lleva lo hace un barbero así es las redes sociales de una forma pero lo bueno las redes sociales que te llevan a que productos te firmen que compañías de máquinas te firmen y todo eso que eso es buenísimo y eso ojalá que me pasara pero pues cuando yo me muevo en las redes sociales pues me muevo a buscar a seguir buscando clientes de más de los que yo tengo así es quiénes de esos barberos te has codiado con quiénes tú llevas una buena amistad que de de estos barberos que conocemos en las redes con quiénes tú has podido la oportunidad de compartir pues mira te te cuento que más los que son de Miami yo he conocido a A-Rod que es una persona admirable humilde lo he conocido una o dos veces pero por lo menos los de Miami pues el Chory el Bory otras personas que de Miami que es un duro un duro y empezó cuando yo trabajaba con el Bory y él empezó allí y para mí se quedó aunque lleva ya como 5 o 6 años se quedó siendo como el rookie como pasa con el pucho el cantante que sigue siendo el rookie y es Papi Brens Papi Brens Henry se ha llegado a un nivel que si no lo conoces deberías de buscar su trabajo si lo conozco claro tú sabes el Brega también con un par de artistas también y él ha llegado a un nivel increíble en un par de años si y yo creo que en estos últimos meses lo ha ayudado mucho a él que él ha explotado el área de los colores que ha estado en tendencia le ha ayudado bastante a Papi Brens de verdad que si y también su buena relación con el Bory él tiene una buena relación él empezó allí y él empezó o sea él se pasaba mucho con el Bory mirando el Bory el Bory le daba consejos todo el mundo en la barbería le daba consejos él recortaba el frente mío empezó a tirar sus líneas empezó a tirar sus diseños empezó a tirar todo y está a un nivel o sea como te digo para tener como quien dice creo que 6 años en lo que es la barbería full él está en otros niveles volviendo al tema de las redes sociales sueldo tú que no has explotado y que te refieres de esos balberos que te enfocan en buscar sus clientes y vamos a decir hacer su dinero vamos a decirlo claro no entiendes tú que debes dar ese paso o prefieres quedarte así sí a mí me gustaría dar el paso porque como te digo traigo otras cosas como te digo son productos que los productos te oficien las máquinas pues otros barberos otros colegas otras páginas te estén viendo y eso pero pues tú sabes que cuando tú llegas a un nivel de que tienes hijos tienes familia que eres un futuro pues te enfocas un poquito más en lo que es lo que viene para donde lo que estás seguro lo que estás seguro entonces pues me enfoco más en en vez de soltar una foto y darle una promoción a nivel como quien dice mundial pues me enfoco más en lo que es mi área para que la gente de mi área que no se han recortado conmigo o están buscando barberos puedan verme inclusive o sea te digo que todos los días por lo menos me llama uno o dos clientes nuevos que estaba buscando y te encontré en Instagram eso es lo que lo que pues a mí me me gusta tú sabes que yo creo que definitivamente por lo menos muchas de las personas en la industria de la barbería nosotros aprendemos de todo un poquito si tú te fijas cuando uno ha trabajado en muchísimas barberías de todos los barberos y en toda barbería tú sacas un aprendizaje y yo sé que si tú has tenido la oportunidad de trabajar con estos colegas barberos que ha podido llegar tan lejos y ha podido mantener a ti tu familia de lo que es la industria pero yo entiendo que podemos aprender algo de ti entonces por qué no tratar de llevar eso un poquito ya por lo menos cuando tú te hagas millonario que tú digas ya yo estoy bien vamos a tratar de explotar esa área para que nosotros aprender de suelta un poquito porque por ejemplo por ejemplo en qué área se podría decir que más tú te destacas fíjate de lo de la barbería como te digo yo hago todo porque tuve que ir a la escuela para estirir hago colores hago de todo yo creo que la zona no he explotado bien lo que es la promoción de como de colores y eso ok lo estoy haciendo yo hice un trabajo hace poco que todavía no lo he subido ayer hice otro de color antier hice otro de color son cosas que tengo muchas fotos guardadas pero a veces yo soy una persona que ahora estoy metido en los stocks ok entonces pues ya cuando tú llegas a un cierto nivel en la barbería tantos años pues ya tú quieres buscar algo más y los stocks el que está metido en stock los stocks te cogen mucho tiempo ok cuando tú tienes un tiempo libre lo primero que tú haces es coger tus teléfonos y meterte en las aplicaciones de stock a ver qué es lo que se está moviendo que tú puedes comprar que tú puedes vender si son las únicas cosas que yo digo que me quitan de meterle más promoción a la barbería en cuestión de que la gente me conozca más ok en cuestión de que la gente de mi área de los clientes pues eso yo me enfoco pero en cuestión de darme así a un nivel como está el body barber como está el chori pues no estoy muy pero es porque te digo estoy metido en otras cosas que estoy buscando un futuro más fácil así es porque tú sabes que la barbería yo estuve yo estuve con para ayudarte un poquito yo estuve con una entrevista con un colega barbero llamado Oscar Wals de México en la cual aprendí mucho de él y es que realmente nosotros no tenemos vida días como lo que se acercan ahora 24 de diciembre 25 muchos de nosotros si no estamos bien absorbente económicamente si no estamos bien tenemos que estar trabajando mientras que otros están disfrutando y están con su familia al igual que si usted se va de vacaciones señores usted lamentablemente si se va de vacaciones usted deja de ganar dinero entonces es notable que tenemos que buscar otros recursos para hacer dinero el cual no dependa solamente de nosotros o sea poner al dinero a trabajar solo hay muchos que lo han hecho por ejemplo un colega barbero que no mencionaste de allá de Miami que tiene creo que él está en Miami si no me equivoco creo que sí que es Yandy Blaine Yandy Blaine está haciendo dinero con su marca como su marca lo dice el hombre oro entonces él ha hecho dinero se nota es notable que le ha sacado provecho a eso y creo que dentro del área de la barbería nosotros podemos lograr eso también así como tú lo haces en los stocks lo podemos hacer en la misma bar el borde tiene su marca si así mismo es tiene su producto y eso es algo que ya abrió su propio su propio estudio o sea y el borde está o sea ha hecho Yandy Blaine es otro otro caballo más aquí en Miami así es en el caso tuyo tú trabajas en una barbería o sea o tú tu barbería es propia no yo trabajo en una barbería yo tuve barbería ok yo tuve tres barberías wow el problema con las barberías porque yo iba a comprar donde yo donde yo estoy ok no la quise comprar primero porque se habían ido unos barberos y no me daban los números número dos eh si tú sabes que trabajas en barbería muchos barberos saben hay muchos barberos responsables pero hay muchos barberos que se creen que o sea que el trabajo es este no sé estar metido en un parque o algo o sea si yo consiguiera barberos y no es porque me quiero sentir mejor que nadie pero si yo consiguiera barberos como yo que sean responsables que estén allí que hagan todo que compren sus productos que hagan todo como es no yo yo te monto sin problema sin problema pero a veces bregar con ciertos barberos entonces te empiezas no pero que yo te pago renta que yo hago lo que me da la gana que si esto no estoy para eso mejor prefiero hacer lo mío le pago el dueño y sigo mi camino si es difícil yo puedo dar testimonio de eso yo ahora mismo trabajo en una barbería tenía barbería así en República Dominicana y ahora soy se podría decir empleado o pago silla y realmente te puedo decir que por primera vez que yo pago silla o sea siempre en República Dominicana yo he sido dueño te puedo decir que hay ciertas barberías que si tú trabajas pagando silla tú te entras en una zona de confort que fácilmente nunca llega a poner tu barbería propia no porque te sientes más tranquilo no tienes ese mucha tranquilidad mi última barbería de o sea a uno de los barberos o sea le pago a una persona para que me limpie la barbería yo soy de las personas que cuando como dueño yo entraba a la barbería y cuando yo entraba a la barbería yo era un barbero regular yo se lo decía a todo el mundo yo no soy dueño a menos que nos hagan algo entonces pues yo tengo que llamar la atención claro yo a cada uno tenía su llave trabaja en lo que tengan que trabajar no me interesa formamos un party por la noche uno de ellos cumplía años y este barbero le da con coger el talco y tirarlo por toda la barbería después que yo le pagué a una persona para que limpiara la noche antes llegué veo eso me molesto estoy afuera molesto porque cuando exploto bueno a lo último le pedí la llave dame la llave le quité la llave a todo el mundo entonces lo que hice era una persona que entraba a trabajar a las 8 de la mañana y entonces yo en mi mente dije tú quieres chavar con mi dinero pues yo voy a chavar con el tuyo le quité las llaves al otro día abrí que era un sábado como a las 11 de la mañana o sea se quedó 3 horas sin trabajar pero no me quería dar la llave y llegó el punto de que yo le dije si no me dan la llave vamos a ir afuera a resolver como o sea ese dolor de cabeza no ya no estoy yo ya como te digo ya sábado toma ¿cuánto es? toma aquí está y no se lo doy mi cash se lo mando por el banco el dueño oye mira para los colegas barberos que entraron a ver esta entrevista y una de las cosas por la que conocí a Sueto Barbero vamos a llegar a donde a donde mucha gente seguro quiere escuchar fue prácticamente un conflicto que hubo en el día vamos a decir el día viernes porque estamos grabando hoy sábado ya creo que esto saldría mañana ya hoy está muy tarde para lanzar la entrevista y es un conflicto se podría decir un pequeño conflicto con la Rosy esa colega barbera que trabaja en en La Habana Barber La Habana Barber ¿verdad? si no me equivoco ¿qué se llama? La Habana La Habana Club La Habana La Habana Club La Habana Club sí la Rosy es una colega barbera ya que muchos la conocemos porque es bien popular en la industria para mí para mí ella es la o sea es una de las más duras barbero hombre o mujer pero para mí en las mujeres a nivel mundial sí se podría decir que es la más es la más dura sí destacando destacando se podría decir hay que bueno por eso yo siempre digo mucha gente dicen que yo pueden pensar que yo categorizo pero por eso yo digo barberos populares porque barberos que no sean populares hay muchísimo talento ¿te entiendes? pero de las mujeres barberos barberas que son populares para mí ella la que más ha explotado yo he visto muchas yo he visto muchas y como está la Johanna y la chica barber que es muy buena también pionera pero yo encuentro a Rosy que Rosy es más completa o sea colores peinados cortes diseños o sea ella es completa así tiene muchos seguidores la firma con Pachino se mueve bien en las redes sociales sí ella es tremenda persona y tremenda de barberos fíjate unos niveles increíbles o sea de que te puedo decir que en mi barbería cuando la mayoría de los barberos son cubanos y cuando hablamos de peinados hablamos de esto cualquier barbero en mi barbería te puedo decir que la primera persona que yo menciono es a la Rosy claro claro que sí claro que sí de verdad que sí entonces suelto qué fue lo que pasó realmente o sea me gustaría que tú detallaras qué fue lo que pasó cómo fue el día que tú recortaste a Bray Tiago cómo fue cómo pasó yo no yo no recorté a Bray Tiago como te digo yo no soy de las personas que que te voy a decir que yo hice un trabajo que no hice ok yo recorté a Jay Wheeler ok a Jay Wheeler fue que tú recortaste a Jay Wheeler yo llevo como su primer video te soñé creo que fue el 18 entonces llevo un tiempo desde que él empezó su carrera pues yo lo he recortado el boli lo ha recortado como creo que dos o tres veces y la mayoría de las veces hace como dos o tres semanas yo estuve con él recortándolo y el equipo trabajó lo que pasa yo lo recorté fue en septiembre que se hizo ese video en septiembre 29 creo que fue ellos me llaman voy al hotel temprano y como te digo del hotel lo recorté recorté al manager recorté a su room manager y me voy para la barbería a trabajar no voy para la parte del estudio si tengo Bray por la noche y están grabando que termine la barbería pues voy si no me están pagando el día completo yo no voy a un video ok soy así yo soy el papi de la barbería y me preocupo por los que me dan de comer o sea si me están pagando el día pues ya yo tengo todo cuadrado como él pues ella fue ella creo que fue al video porque ella sí recortó Bray Tiago ok entonces pues puso una foto de que trabajó con de que trabajó con Jay Wheeler o sea no te voy a decirle que si a lo mejor lo peinó o algo pero en cuestión de lo que es el corte de pelo y el y el mechón lo hice yo a lo mejor ella lo peinó o algo así pero yo creo que cuando tú estás en el en lo de la barbería y tú pones trabajé con fulano tú eres barbero que es lo que tú vas a pensar cualquier otra persona cualquier persona que no sepa que ella lo recortó lo recortó claro que sí entonces pues ayer ayer antiel cuando se puso el post salió el video de de ellos dos hace un día dos días entonces yo puse lo mío porque yo lo recorté como puse la foto del día que lo recorté lo tengo en mi en mi página y ella puso lo mismo que fue un placer haber trabajado con ambos y puso los nombres y todo eso pero yo creo que que si no lo trabajaste o sea no lo recortaste no deberías de hacerlo porque le estás quitando especialmente cuando es un video aunque yo no lo promocione o lo que sea yo creo que uno se siente orgulloso de que el trabajo tuyo salga en un video en televisión o en millones de personas o una vez yo estuve en el video de Mosa el de Mujeres Ritmi que fue Mosa Jake Kiles Joel y Randy yo le saco una foto y Farruko yo le saco una foto estaba Mosa, Farruko Joel y Randy juntos le saco una foto a ellos y cuando yo la pongo en mi historia yo puse en colaboración con el Chori y puse quien recortó el Chori y quien recorté yo exactamente o sea no es como que tú cojas una foto mía de mi página y te des promoción tú en tu página que tú hiciste el corte o al revés que ha pasado muchísimo que pasa muchísimo esa es la única parte no es que yo tengo nada en contra de ella ni nada porque yo la conozco a ella y como te digo tremenda persona y de Barbero olvídate a niveles increíbles pero eso es lo que y como te digo o sea si dicen mira hasta lo pueden llamar a él mismo a la artista este pueden yo te puedo enseñar fotos en el hotel yo trabajándolo porque yo saco fotos si no las pongo todas diferentes pero pero como te digo puede ser que en el momento como ya estaba en el video puede ser que lo haya peinado o lo que sea o sea no eso no no te lo puedo en el momento ese día tú lo recortaste a él allá o en la barbería fue allá en el hotel ok a ella tú no la lograste ver nunca no porque después de ahí yo me fui para la barbería él se fue para el para el estudio donde grabaron y creo que ella estuvo allí con Breitia ok tú dices que tú la conoces a ella tú la conoces que ha compartido con ella que ha hablado y hemos hablado bastante en Instagram que inclusive este el año pasado creo que vino este el año pasado bueno este 20 el 19 vino el Barcelona a jugar y pues ella es fanática de morir de Messi si y yo le dije que yo ahí me iba de vacaciones y dije mira lo voy a escribir al jefe de seguridad de Barcelona a ver si necesita un barbero y te voy a dejar saber para que tú vayas yo le dije no te prometo nada porque yo no te voy a prometer algo que no está en mis manos pero si se da pues le han hablado aprovecha si entonces cuando pasa esto que tú ves que ella publica no la contactaste tú no la escribiste no no porque yo no estoy para controversias ni nada pero no quiero que tampoco empiecen revolucen en el mismo Miami con los barberos y empiecen pero si yo creo que que se siente si es un corte regular es una cosa yo creo que es una cosa pero cuando es algo que se ve que lo ven millones de personas pues yo creo que tú te sientes orgulloso de que la gente lo vea sea un millón sea cincuenta mil sea lo que sea pero está en el televisor como el body para los billboards que recortó yo siete personas estaba orgulloso y cada persona que salía lo grababa claro y no voy a venir yo es recortó para los billboards es recortó a Jay Wheeler y yo no voy a venir yo a grabar a Jay Wheeler cantando y a decir que fui yo contigo no fui yo sí claro estoy totalmente de acuerdo contigo tú te molestaste cuando lo viste realmente como una molestia no es que me moleste pero sí reaccioné pero en cierta manera recuerda que ella tiene excúsame por eso te hice la pregunta de por qué no contactarla porque veo que tú reaccionaste o sea tú publicaste en tu historia no sé si me permites leerlo o voy a poner la foto aquí dice nunca te trates de dar crédito por el trabajo que otro barbero si trabajaste con un artista y tiene video con otros artistas no diga que trabajaste con todos cuando yo trabajo un artista por un video y sé que otro barbero recortó al otro artista mi publicación va a decir siempre en colaboración con fulano lo que acabaste de decir ahora mismo y si no sé quién fue solo me acredito mi trabajo no te engañes tú y tampoco a tus seguidores y clientes por cierto ya salió el video o sea tú reaccionaste yo entiendo de que si tú habías conversado con ella por qué no le tiraste no le escribiste a ella en el tiempo ¿ya sabes de este mensaje? no, no sé ella me sigue eso pero no la verdad que que no sé porque te digo las redes sociales yo escribí eso porque sí yo soy una persona que cuando algo me viene a la mente pues yo lo digo y en el momento y lo que sea pero en verdad lo que como te digo en el caso con ella o con cualquier persona como si hubiera sido el bóry que lo conozco el chori lo que sea no estoy diciendo que lo hagan ni nada pues voy a reaccionar igual porque mira mi cantidad de seguidores mira la cantidad de seguidores de ellos entonces cuando cuando tú pones un post o en el caso que tú pusiste lo que pusiste en tu página de esto pues ya tuviste que hubo una persona que no que fue la Rosy ¿por qué? porque ella tiene o sea en las redes sociales ya había personas defendiéndola a ella inclusive esa persona y como te lo digo yo soy una persona que te digo digo las cosas como es esa misma persona en el otro post que leíste ahora me escribió que que el suelto que que dile a la Rosy que te enseña a recortar no sé qué y yo tengo problemas con mi página que no puedo ni darle like a nada hasta el día 15 ni puedo postear nada ni puedo escribir ningún comentario no sé por qué yo normalmente fui al mensaje y le dejé claro a él lo que yo pienso le guste o no le guste o sea soy así por eso te digo en el momento pues escribí si lo hice mal pues lo hice mal pero si la tenía que contactar a ella la tenía que contactar a ella pero no soy de 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 esos revolucionarios o sea de yo crearlo ahora si tú creas a mí algo pues yo yo rápido te voy a decir lo que pienso o lo que mira algo en el día de hoy hice una publicación el cual ha causado mucha controversia también en mi página de instagram y te voy a decir algo como las personas saben que yo soy una página informativa me mandan todo real porque yo no te seguía ahora sí oye cómo pasó lo que pasó cómo yo cómo nos pudimos hacer eco de esto y cómo nos dimos cuenta prácticamente cómo yo lo publiqué habíamos subido la historia de la rosy cuando ella la había mencionado no sé si tú te diste cuenta de eso inmediatamente ella lo subió nosotros lo subimos qué sucede uno de los colegas que sigue la página mía te sigue a ti y vio que yo había publicado lo de la rosy diciendo que yo lo había recortado y me manda a mí lo tuyo donde tú dices que lo había recortado déjeme puso así mismo cuál de los dos fue que lo recortó te voy a decir lo que también que yo nunca le escribí a ella porque cuando pasó lo que pasó en septiembre del día que ellos grabaron el video yo me quedé como que entonces voy a uno de los colegas que recorta artista no voy a decir nombre ni nada porque no quiero entrar entonces le pregunto oye qué tú haces cuando te pasa esto y me dice nada pues yo lo dejo así pero me pregunta por qué yo le digo bueno pues pasó esto y me dice pero no fue ella y yo le dije no entonces le mandó la foto yo no la había publicado le mandó la foto mira y me dijo un gusto pero como ya me dijo no yo lo dejo así pues ya pues yo me quedé con eso o sea por eso también yo no le escribí ni nada inclusive en la barbería había barberos que me decían no que escríbele que si esto que si pero te estoy hablando que no es porque un barbero sea más que otro sino que estoy hablé con este barbero que está en una posición donde yo estoy con los artistas que los barberos en la barbería donde yo estoy pues no están ahí entonces yo quería saber que era lo que porque eso ha pasado e inclusive de los artistas que que ha pasado que hubo hace no sé cuánto tiempo un artista estaba un barbero estaba diciendo que recortaba a fulano y fulano y fulano y salió siendo mentira mentira wow entiende por eso le pregunté y no que yo lo dejo así pero entonces le expliqué la situación y normal en verdad y cuando le mandé la foto se quedó asombrado pero que nada lo deja ahí pero que entonces pues lo deja ahí y sale el video y ponen lo mismo ya yo estaba poniendo ya yo puse lo mío no me acuerdo si yo lo puse pero yo no había leído lo que ella había puesto o sea yo puse lo mío después yo me pongo a ver las historias lo vi como te digo no sé si fue después si fue antes entonces después escribí lo que escribí de que tenga problemas con ella que no que ella no no para nada al revés si te digo yo tengo yo nunca digo que soy el mejor barbero de Miami que si esto yo tengo una persona que no es conocida así grande que para mí es el mejor barbero de Miami pero de así de los de los que menciona o sea en cuestión de redes sociales y todo yo tengo mis seis barberos no te voy a decir ni cinco o sea tengo el Boris al Chori al Yandy a Papi Blenz tengo a Bebé que es un duro en los tindes purísimo purísimo y tengo a la Rosy para mí esos son los o sea hay muchos más que te puedo pero esos son mis top seis sí aquí y como te digo yo no me menciono ninguno de ellos porque de verdad que yo no estoy ni para competir con ningún barbero porque yo no digo que es el mejor para mí lo importante es que mi cliente me diga que soy el mejor si para mi cliente soy el mejor pues soy el mejor y va a seguir viniendo y me va a seguir pagando y definitivamente es así un colega barbero dijo el mejor barbero es el de su cliente o sea para tu cliente tú siempre vas a ser el mejor realmente si tú eres el mejor para tu cliente vas a seguir entrando dinero el barbero no tiene un mal de comer yo independientemente creo yo estaba observando bien detenidamente y te voy a confesar que yo creo que para mí que esto fue una confusión y te voy a explicar por qué mira según lo que yo veo que la Rosy publica yo tratando de profundizar lo que sucedió según lo que la Rosy publicó me ve que el internet está como medio medio mongolo voy a poner la imagen por aquí a los colegas barbero para que lo vean la Rosy puso en la historia un honor para mí poder trabajar con estos dos artistas en este video musical Bray Tiago y J J ¿cómo se pronuncia eso? J 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 entiendo de que ya como el video era de ellos dos, ella agarró y lo etiquetó. Eso es lo que yo entiendo, pero realmente mi teoría se cayó un poquito cuando ella dice un honor para trabajar con estos dos artistas. Ahí es donde vengo. Ella especificó que fue con los dos. Entonces es como te digo. La teoría sería la tuya que a lo mejor lo peinó. A lo mejor lo peinó o algo puede ser, pero como te digo, cuando tú lees, fue un honor haber trabajado. El barbero te dice haber trabajado. ¿Eso qué es lo que tú vas a pensar que le dice el barbero? Sí, claro que sí. ¿Entiendes? Ese es mi punto. Como te digo, puedo haberlo peinado porque yo no fui al video. Yo no fui al video. Si ellos me hubieran pagado el día, yo con todo gusto iba al video. Pero ellos me pagaron para recortarlo. Me invitaron al video, pero como te digo, yo tenía a mis clientes en la barbería y no los podía dejar pegados. Sí, entonces entonces esto le da más poder a lo que ella publica cuando Jay Wheeler le dio reposo. Recuerda que Jay Wheeler está en una en una promoción. Sí. Toda persona que postee él repostea lo que es dándole promoción a su video nuevo. Claro que sí, totalmente. Lo han hecho conmigo, inclusive yo no tengo su número. Yo digo que en este caso tú que tú que sabes que fuiste tú que trabajaste y que ella diga que lo hizo ella más que Jay Wheeler le dio reposo. O sea, ya el crédito tuyo se elimina totalmente. Después yo puse una historia cuando sale él este parado de lado con un cabancito. Sí, no, no, pero yo me yo yo lo que te quiero dejar dicho que no, no. Imagino por eso debe de ser tu molestia en ese sentido y por eso tu reacción porque ya ella diciendo que lo recortó que lo publique una un barber una una Lady Barber que es mucho más popular que la gente la conoce más más que Jay Wheeler repostea. O sea, tu crédito se elimina o sea, ya ahí tú dejas de existir. Ahí es donde vengo a decir literalmente. Pero en sí lo de Jay Wheeler pues no me molesta porque como te digo como he bregado con tantos artistas por tantos años sé cómo ellos mueven su mercadeo entonces esa es su promoción de gratis toda la persona que haga una historia con algo con la canción de él nueva él lo repostea porque así la gente sigue reposteando su canción y dándole promoción de gratis a su tema. Así es. Normal pero como te digo mira, él sacó un tema hace no él si no fue Anonymous sacó un un video hace como un mes fue con él y Lenny Tavares o sea Anonymous Jay Wheeler y Lenny Tavares yo recorté a Jay Wheeler ese día se sacó fotos para todas las promociones de él fueron las fotos que sacaron ahí fue un corte mío pero Lenny Tavares y Anonymous estaban recortados exacto una promoción mía que he puesto en la historia y eso vas a ver que yo menciona Anonymous o menciona Lenny Tavares porque no lo recorté o sea yo soy de las personas que yo no sé quién es el verbero de Anonymous quién es el verbero de Lenny Tavares yo le di mi tarjeta normal ahora tengo un pana que recorta a Noel o sea yo si veo a Noel yo no le voy a dar una tarjeta ni le voy a ofrecer mi trabajo porque tengo una persona conocida que lo recorta veo a Niquillán no lo voy a hacer veo a Farruko no lo voy a hacer o sea soy de esas personas si la persona me dice dame una tarjeta mira recórtame es diferente claro ahí tú se la o sea soy así por eso es que lo digo yo artista que recorta o sea balbero que recorta a su artista artista que yo respeto o sea yo no le brinco yo no trato de brincarle la cuica como decimos nosotros balbero así es no lo hago así es bueno yo creo que estamos que claro te doy las gracias a ti por la oportunidad de por nuestra plataforma aclarar todo ya que esto se hizo público o sea ya todo fue público y te doy las gracias a ti por por darnos la oportunidad de aclarar y entender dar a entender aquí no estamos buscando ningún tipo de conflicto simplemente de aclarar la situación de todos modos como ya esto se hizo público que no sé o no sabemos si la Rosy logró ver esto en caso de que ella pueda ver que hay ya una gente que se lo mande que le dirías tú a la Rosy si ella escuchara actualmente lo que estamos hablando tú y yo no de verdad que o sea porque tú sabes cómo es la gente la gente crea un revolú y un conflicto claro claro yo no tengo nada primero no tengo nada en contra de ella porque ya tú viste que yo la pongo a ella en el tema claro que sí pero o sea en base en base a lo que pasó que tú les dirías que te puedo decir que no o sea si vuelve a poner o sea que tenga cuidado con lo que pone porque a veces a veces sin querer porque puede ser sin querer que te sacas una foto con alguien o hagas algo y para tú crear más promoción y más contenido para tu página a veces no no pensamos que que podemos o hacerle daño o hacerle algo diferente a otra persona como o sea en mi caso a mí no es que ay me quiero tirar de un puente o sea nada de que me dañó el día ni nada pero si un barbero que es nuevo en esto y es la primera que él corta un artista y tú le quitas con la con el poder que tú tienes en redes sociales tú le quitas ese eso de que tú hiciste ese trabajo que va a salir en televisión que va a salir un video que va a salir en un show lo que sea o sea hay que pensar un poquito más también en ese barbero no solamente en que me voy a traer más gente a mi página o sea voy a poner que yo lo hice por esto porque quiero hacer o sea nada de eso sino que a veces lo hacemos por como te digo por llamar más la atención en las redes sociales tenemos que ver quién fue el que lo trabajó y de verdad para no hacer quedar mal a la otra persona ni nada porque como te digo yo puse mi trabajo porque yo lo hice pero entonces se formó el revólver y mucha gente va a pensar que quien sí lo recortó fue la Rosy la Rosy fue el suelto Valver así es y te doy te doy un aclarando de eso y un ejemplo de lo que tú dices estoy totalmente de acuerdo contigo que me gustaría hablar con la Rosy que la Rosy nos diera si pudiéramos hablar con ella no solamente para venir a que tenga una réplica sino una entrevista y en varias ocasiones le escrito por bien para ver si nos da la oportunidad y no podemos dar no hemos podido dar con ella realmente pero para mí sería un honor tenerla aquí de verdad que sí e independientemente de todo corroborando lo que tú dices cuando el colega Barbero me mandó la foto tuya que él te sigue a ti de una vez me dice mira yo creo que fue ella que lo recortó porque Jay Wheeler la reposteó entiendes que ahí se ve el ejemplo más de lo que tú acabas de decir que nosotros debemos de tener cuidado porque vamos a decir como mismo tú lo dijiste si un barbero empezando le apaga esa llama y ese deseo de seguir trabajando simplemente por el hecho de que tú tienes más poder dentro de lo que es la gente vamos a decir así de las redes y de verdad que sí pero esperamos que hayamos sacado un aprendizaje de esto y más que todo de que la gente entienda cómo funciona la cosa en la industria para que si usted se ve mañana en este tipo de situación sepa cómo manejarlo y sepa cómo reaccionar yo de verdad que te doy muchísimas gracias esta plataforma está disponible para cuando tú necesites cualquier producto cualquier marca algo que tú vayas a lanzar lo que sea estamos aquí a la orden y de verdad que no sabía de ti veo lo mucho que tú estás aportando a la industria este estudio también estamos aquí en New York cuando tú visitas aquí a New York es la puerta tan abierta para ti para cuando quieras y también cuando vengas para acá y vayas ando el Chori me tiras y yo le llego allí a la barbería el Chori para conocernos en persona y eso así será mi hermano bueno creo que está todo aclarado suelto muchísimas gracias de verdad que sí sigue metiendo flow sigue metiéndole ahí a la industria quisiera ya para finalizar de la mejor que es la forma correcta de darle un consejito a eso colega barbero que nos escuchan en nuestro canal de youtube pues mira una de las cosas principales no importa los años que tú lleves es seguir viendo y seguir aprendiendo porque esto no es un solo yo creo que cada barbero tiene un estilo que a veces tú puedes coger un poquito de cada barbero crear tu propio estilo como ahora mismo si no me equivoco yo llevo 24 años en la industria como te dije ahorita de Papi Blen creo que Papi Blen va a tirar una clase online de color yo hago color pero voy a coger la clase y no porque ah no yo sé más que él no porque él puede tener algún truco que yo no lo tengo y yo lo voy a aprender y aplicar o sea esto es una cosa de aprender todos los días por más años que lleve y responsabilidad responsabilidad es muy importante y otra cosa que muchos barberos tienen hay muchos barberos que sí lo hacen y muchos barberos que no el barbero tiene que darle a entender al cliente que tú eres una persona como si fueras un doctor o sea el cliente que te hace un appointment y no te llega no que me fui a lavar el carro no que me fui a esto no tú tienes que darle saber que al doctor tú le haces un appointment y tú tienes que estar 15 minutos antes allí así es y tienes que esperar a veces media hora una hora al barbero tú tienes que estar 15 minutos allí aunque tenga que esperar un poquito más porque tú sabes todos los cortes no te cogen media hora 40 minutos a veces alguien viene con un Beijing alguien viene con algo o sea tienes primero el responsable y segundo dejarle saber al cliente que tú eres una persona importante que el barbero no es una persona del parque el barbero es una persona profesional como es un doctor como es un abogado como todo eso eso son muchas cosas que hay falla en los barberos y por eso que hay muchos clientes que nos cogen de relajo así es y nada y mantener tu barbería a un cierto nivel de limpieza y dejar el jangue un poco el par lo que es el pariseo un poco para que te veas más profesional responsabilidad recortar bien y todos los días aprender algo si no tienes nada que hacer métete y ve al alborio haciendo un corte al chorio haciendo un corte a Vistorino a Benji a Papi Blen cualquiera de ellos si hay algún curso online hazlo y vas a seguir aprendiendo y puedes subir los cortes porque para mí es mejor ganar más y trabajar menos o mientras más estés ganando menos te daña la espalda así es de verdad tiene que todos los días aprender y ser muy responsable bueno yo creo que muchísima aprendizaje señores en esta entrevista gracias a ti por brindarnos todo tu conocimiento y contar un poquito de tu historia recuerda vuelvo y te digo cuando vengas aquí a New York la puerta está abierta para conocer más de lo que es el sueldo barbero hermano mío pasen muchísimas buenas noches se me cuida ahí con Dios y yo creo que a los colegas barberos espero que hayan aprendido y tomado la lección de esto que ha pasado recuerden suscribirse recuerden darle like mandarle este video a un colega barbero señores esto fue una entrega más de su programa tremendo barbero su colega barbero tremendo barbero suelto muchísimas gracias dale igual ese es el flow y todo el mundo b eso fue esta بتarga luz